Hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace. El día de hoy vamos a profundizar en un tema muy importante para mantener tu computadora funcionando sin problemas. El tema es cómo eliminar todos los virus de tu pc. Si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos. Mantener tu pc libre de virus es crucial para asegurar el rendimiento óptimo y proteger la información personal. Los virus pueden ralentizar tu computadora, con romper archivos y poner en riesgo tu privacidad. A continuación en mira cómo se hace te mostraremos cómo eliminar todos los virus de tu pc paso a paso. Así que empecemos. Lo primero, desconecta tu pc de internet. Lo primero que debes hacer es desconectar tu computadora de internet para así evitar que los virus se comuniquen con servidores remotos y descarguen más malware. Ahora bien paso número 2, inicia el modo seguro. Reinicia tu computadora en modo seguro para así limitar las actividades de los virus. Para hacer esto en Windows debes presionar F8 repetidamente al iniciar tu pc y selecciona modo seguro con funciones de red. Paso número 3, elimina archivos temporales. Limpia los archivos temporales para así poder acceder al análisis de antivirus y eliminar posibles archivos maliciosos. Luego debes abrir liberador de espacio de disco desde el menú de inicio y selecciona los archivos temporales para eliminarlo. Paso número 4, ejecuta un análisis de antivirus. Utiliza un programa antivirus confiable para escanear tu pc. Algunas opciones populares son Windows Defensor, incluido en Windows 10. También la segunda opción es AVA Free Antivirus, Malware VIX, Antimalware, Bitdefenser Antivirus Free Edition y asegúrate de actualizar la base de datos de virus del antivirus antes de ejecutar un análisis completo del sistema. También elimina las amenazas detectadas. Sigue las instrucciones del antivirus para poder eliminar o poner en cuarentena las amenazas detectadas. Asegúrate de revisar el informe de análisis para entender que se ha eliminado. También utiliza herramientas adicionales. Para una limpieza más exhaustiva, debes utilizar herramientas adicionales como lo son ADC Cleaner, especializado en eliminar malware y programas no deseados. Hitman Pro, un escáner en la nube que puede detectar y eliminar amenazas persistentes. Y Ccleaner, el cual ayuda a limpiar archivos innecesarios y corregir errores de registro. Ahora bien, actualiza tu sistema operativo y programas. Para esto debes mantener tu sistema operativo y todos los programas actualizados a las últimas parches de seguridad para así proteger contra vulnerabilidades. Como paso número 8, realiza análisis regulares. Programa análisis regulares con tu antivirus para asegurar que tu PC se mantenga libre de virus en el futuro. Elimina virus de tu PC no solo mejora el rendimiento de tu computadora, sino que también protege tu información personal y te brinda mucha más tranquilidad. Siguiendo estos sencillos pasos, puedes asegurarte de que tu sistema esté limpio y seguro. Ahora bien, hablemos de los consejos adicionales. Evita descargar archivos de fuentes no confiables y abre solo correos electrónicos de remitentes conocidos. También instala una extensión de navegador que bloquee sitios web maliciosos y anuncios potencialmente peligrosos. Considera el uso de un firmware adicional para mayor protección. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video, espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.